Producto nacional, producto del esfuerzo, como debe ser. Cambián, un café y subimos a sembrar árboles. Sembrando nuestro granito de arena en Finca La Soledad. He conocido personas increíbles que han hecho que más me enamore de este país. Están locos, el café es esto, es la flor, es la fruta, es la parte sensorial, es el despertar espiritual, eso es café. Dentro de mi travesía por el Ecuador me he encontrado con muchas cosas demasiado locas. He conocido personas increíbles que han hecho que más me enamore de este país. Y en esta ocasión es especial, y sí, otro video de café. Pero es por una muy buena razón, porque en esta ocasión vamos a conocer la historia de la que se acaba de convertir en la mejor finca del mundo. Frente a tantos monstruos como Colombia, Brasil, Guatemala, Panamá, que tiene los mejores cafés del mundo, pues prácticamente una finca ecuatoriana lo acaba de lograr. Y el encargado de toda esta locura, el encargado de todo este sueño que se haga realidad de que el Ecuador esté en el mapa frente a nivel mundial, pues el día de hoy lo vamos a conocer. Así que, mi champ, bienvenidos a la finca Soledad. Mi querido Pepe. Me dice cómo estamos, bienvenido. Él es Pepe Gijón, es prácticamente un loco, loco, loco del café. Y en esta historia ustedes me van a acompañar. Me daño a conocer todo lo que eres tú, todo lo que haces. Y créeme que felicidades por dejar el nombre de Ecuador, punta, en lo más alto de lo mejor, de lo mejor. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Estoy encantado de que vengas a la Soledad. La idea es que tengas un tour inmersivo, inclusivo, totalmente orgánico de lo que hacemos aquí. Vamos a conocer toda la cadena del café, desde lo que es la parte más difícil, que es la parte de sembrar, cosechar, poscosecha, secado, tueste, cata. Y también va a ser parte de un día muy importante de la Soledad. Terminar de sembrar un gran bosque de 5,500 árboles con la ayuda de todos ustedes. ¿Cómo llegas a ganar el premio? O sea, porque prácticamente fincas todo el mundo puede conocer. Y aquí Ecuador le pusiste en el mapa. ¿Cómo lograste eso? Eso es algo totalmente inesperado que ni siquiera me enteré. Cuando fuimos nominados como los ocho mejores fincas, me empezaron a escribir amigos, a felicitarme, a decirme. Y yo decía, ¿de qué estás hablando? O sea, no cacho bien de qué es. Ah, no, que en Sprudges quedamos finalistas, que ni sé qué, ni sé cuánto. Digo, qué increíble, hermano, estamos nominados. No puedo creer. La única finca en Ecuador, el país más pequeño nominado y la finca más pequeña de todas. Considerado como los Oscars del café. Estaba igual sentado en la maca y me escribió un pana, ganaste. Entonces le digo, ¿ganaste qué, loco? Me dice, ¿ganaste Sprudges? Y digo, no puede ser, loco. Puta, me meto en la página, nominado, ganador, Ecuador, primero. Después Colombia, 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 México. Nunca había ganado nada, hermano. Nunca había ganado una competencia de café. Tengo frustraciones por todos lados. Lo que me gusta prácticamente de Pepe es que es una persona que no sabía de café. Ni siquiera le gustaba el café. Prácticamente, ¿eras montañista? Sí, por supuesto, explorador. Me gusta más explorador porque la meta no es la cumbre, sino el viaje. 125 países. 125 países. Le di la vuelta al mundo varias veces. Esa es la cumbre del monte Ecuador. Vamos juntos, ecuatorianos, vamos. En el tiempo me quedé ciego y se desarmazó una tormenta. Tengo la pregunta principal. ¿Por qué el Ecuador? O sea, yo soy ecuatoriano, mi papá es ibarreño. No viví mi infancia aquí por temas de vida, pero regresé al Ecuador y me completamente enamoré del país. Y después de haber viajado a los 125 países, te digo con toda sinceridad, el Ecuador es el país más lindo del mundo. Una de las razones por la que nosotros estamos aquí en la finca Soledad es como para que ustedes conozcan al productor, a la historia del productor. Porque eso muchas veces se descuida cuando ustedes van a tomar un café, cuando compran un café, casi nadie sabe dónde es. Solamente dice ya, es de pichincha, imbabura, aloja y listo. Pero muchas veces no se conoce el trabajo que hay detrás. Pero en esta ocasión para mí me parece especial porque Pepe es un loco. Porque alguien que prácticamente no sabía de café, no le gustaba tomar café, se dedicaba a otra cosa que no era café. Después de trabajos de años, resulta ser el mejor caficultor del mundo. Claro, yo no estudié agronomía, no soy un experto en caficultura, no sabía nada, cometí todos los errores, pero perseveré. Y me enamoré de la planta, me enamoré de los árboles, me enamoré del ecosistema. Yo nunca había tomado una taza de café cuando compré la finca. Pero cuando empecé a sembrar, cuando empecé a probar, cuando empecé a ver lo hermoso que es este ecosistema, que trae muchas aves, que da trabajo a la gente, que te permite arborizar y generar. Igual así me costó mucho, más de una década estuve perdiendo dinero porque producir café en Ecuador es complicado, a las más dobles caras. 12 años perdí dinero, perdí bastante dinero. 12 años perdiste dinero. ¿Por qué tú te quedaste con el café? Eso no significa que tú agarras, siembras café y de repente en tres años vas a hacer un montón de plata. Mejor consejo es que vaya despacio, que siembre una hectárea, no diez. Una hectárea al año más o menos. Les suscriben, les habla Pepe Gijón, aquí en una altitud de 5.000 metros en el Elbrus. Ecuador, lo logramos. Estamos en la cumbre de una montaña virgen que ahora, desde este día, se llama Monte Ecuador. Ah, mira qué loco. Oler esto, hermano, para mí. Oler esto es acercarme al mejor tueste, al mejor café del mundo. Es el café que te huele a flores, hermano. La gente piensa que el café es una bebida negra y oscura. Están locos. El café es esto, hermano. Es la flor, es la fruta, es la parte sensorial, es el despertar espiritual. Eso es café. Mi sueño es que el café se venda como la wind, hermano. Ah, es que está libra. ¿Qué libra? Yo te vendo 10 gramos. A ver, aquí tienes geishas. Geishas, estos todos hidras. Mira qué brutal, hermano. Mira la cantidad de flores. Todas estas flores se van a convertir en unas pepitas pequeñas que luego van a generar un grano de café. Si te fijas en los cafetales, está creciendo full hierba. Y esa hierba es parte del ecosistema, es parte de la naturaleza del café y del bosque. ¿Cómo reconoces un panama geisha? Es una semilla súper elongada y el olor de la flor, hermano. Qué diferente. Sí, ¿no es cierto? Con la otra, uff. Esta está todavía demasiado, no está completamente roja, pero igual capaz le pruebas y sientes. ¡Qué dulce! Esto es tierra, esto es tierra. Debajo de esto viven millones, millones, millones de hongos benéficos que hacen que esta tierra sea sana. ¿Qué es lo que hace la gente, loco? Glifosato. Quieren que todo esté alto. Solamente para matar. Quieren que todo es tierra, quieren que todo se vea bonito. Pero le están matando a la tierra. Mira, todo lo que ves de ahí son hongos benéficos, minerales. Si tú agarra esa tierra y le hueles, man, huele, huele rico. Esto es parte de la vida del café. Si es que no tienes un suelo, un suelo vivo, tu café va a salir con mala vibra, man. El primer panama geisha ecuatoriano. ¿En cuánto estaría? Mucho, hermano. Vamos a probar más tarde. Pero debería estar cerca de los 89, 90 puntos. No puede ser. Es un dulzor a papaya, a flores, a frutas, a tu primer amor. O sea, la realidad del campo, no solo del café, es triste, hermano. El campo es un trabajo muy ardo, muy, muy sacrificado. Pero el problema es el intermediario. El ser humano básicamente te aplasta, te pisa, te paga huevadas y pierdes todo. Yo antes vendía el café a 3 dólares la libra, ahora vendo en 30. Te metes aquí, aquí te pierdes, hermano. Si te pegas un trip así, y es un viaje, loco. Todo verde. Vean esto. Sí, es dulce. El dulce uva. Qué diferente sabor con el geisha. Ahorra, hijito, ahorra, no gastes. ¿Pero por qué gastas? Hermano, invertir es la base de ganar. ¿Cómo aprendiste tú todo este tema del café? ¿Cómo controlar las plagas? Trial and error, como dicen los gringos. Error, 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 cagada, 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 y ahí salía delante. La universidad de la vida muchas veces creo que es mal interpretada. Pero a la final encuentras esa pasión a través de una planta que es mágica, que te transmite mucho, que es el café. Y aquí el mejor ejemplo. No, son del super maxi. Esto no hay ahí. Esto es plátano de veras, dulce. Esto es un buen ejemplo, lo que es un café de especialidad y lo que es un café comercial. Esto es un banano de especialidad. ¿Por qué? Dulce, sedoso, porque crece en el campo. Sí, todo vuelve. Orgánico. Todo vuelve. Otra cosa y otro factor importante es que estamos en una zona que es Dimbabur. Normalmente la mayoría tiene la noción de que el mejor café está en Loja. Y nosotros ya hicimos un contenido de eso. Y sí, grabamos Pichincha, grabamos Loja, pero no grabamos Dimbabur. Y por eso queríamos dedicar un solo video para que vean el potencial que tiene esta provincia. Damián, un café y subimos a sembrar árboles. De aquí lo que más van a hacer es tomar café. Tomar café, toca tomar café. Dale, dale. Vean esta locura de una casa. Prácticamente esta es la casa de Pepe. Pura caña. Caña en Dib. O sea, normalmente estas casas ustedes las van a ver. Aquí en Ecuador es común verlas como la última cereza del pastel. Pero aquí le dieron la importancia necesaria y le hicieron una casa de caña de especialidad. El sonido de la gloria. Yaño. Comandante es probablemente la marca más importante de molinos manuales en el mundo. E incluso Comandante le hizo aquí una dedicatoria a Pepe. For our friend Pepe, life is beautiful. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces estamos yendo a la parte alta de la finca donde estamos haciendo un proyecto de reforestación. Sembrando alrededor de 6 mil árboles. Tiene que pagarle 15 mil dólares anuales a una corporación alemana para la certificación orgánica. ¡Qué bello del Ecuador! ¡Vean esa locura! ¡Vean, hermano! ¡Wow! Esto es Ecuador, hermano. Amigo, ¿qué están haciendo ahí arriba? Sembrando árboles, hermano. ¿Sembrando? La locura de planetas. Pepe está haciendo todo esto, estar reforestando con los trabajadores de la localidad de Intag. ¡Bienvenidos a Finca Soledad! ¿Sabes, yaño? Me encanta todo lo que haces porque es como que tú devuelves todo lo que te ha dado la tierra. Para que sea un crecimiento integral, que no solo crezca el dueño, sino que crezcamos todos juntos. Sembrando nuestro granito de arena en Finca La Soledad. El café instantáneo normalmente lo que te estás tomando es veneno. Lo que le metas a tu cuerpo ya va a ser tu decisión. Tú cuando vas al doctor, por ejemplo, y dices, ¡pucha, doctor, me duele la barriga! Así que he prohibido el café. Pero es prohibido el mal café. Créeme que la industria te quiere ahí. O sea, te quiere enfermo. Así que cada vez que tú compras un café, analiza que tú no solamente estás comprando una bebida, estás comprando trabajo de muchos años a personas que normalmente están trabajando todos los días para que puedan llevar a sus hijos a la escuela. La industria nacional es un programa piloto para tratar el café de la manera más decente que se pueda. Que cada grano se seque de una manera súper homogénea, súper limpia, inocua y hacer calidad. El olorcito, ¿no? Aquí estamos en otro de los secretos de la calidad de nuestra finca, que es el secado a oscuras. ¡Uf! Pero aquí usamos un deshumidificador. En vez de secar el café, lo deshumidificamos, lo deshidratamos. O sea, esta es una pasa. Conlleva muchos riesgos. Tiene riesgos de hongos, tiene riesgos de pudrición. Y ahí estás jugando al borde de una calidad súper alta y cagarte. ¡Uf! Probablemente encontramos una joya. ¡Maravilloso! Esta va a ser la primera vez que vamos a hacer un proceso de cata en la finca, con esta vista, en este lugar, con el mejor caficultor. El dueño de este café no sabía lo que tenía y obviamente nosotros le trajimos al mejor para que evaluemos qué tal está, comparado con el de 500 dólares. Cuidado, se te cae uno. Cuando te gusta algo, se nota. Y esa es la mejor demostración de que un caficultor disfruta su vida, disfruta su finca, disfruta lo que hace. Una de las partes más importantes de ser un productor de café es entender y conocer tu producto. Y es donde falla el 90% de las personas que siembran. Me piden que pruebe un café y nunca han probado. Entonces tú les dices, sabe a tal y tal y tal y demás y se queda. ¿Cuánto va a pagar? Este es geisha. Yo ni idea. A mí no me gusta ni siquiera saber. Ah, ¿no te gusta? A mí me gusta solo catar. Yo pongo 8 o 10 cafés del mar y no sé qué son. Me hueveo a mí mismo. Entonces yo trato de ser lo más imparcial. ¡Uy! Dios mío. El del medio me encantó. Amigo, soy súper exigente conmigo. Entonces me doy palo yo mismo, así. Esa es la actitud, hermano. La mesa de cat es un lugar para hablar absolutamente democráticamente. Una persona que no sabe puede venir y decir lo que sienta. Y poco a poco va creando una conciencia sensorial. Vas a ver un molino de 3,500 dólares. Vas a ver una máquina de expreso de 8,000 dólares. Vas a ver un ardiendo de 1,000 dólares, muebles, internet. Todo lindo. Pero pregunta cuánto pagan por el café. Y siempre quieren comprar el café más barato. A la persona que te da de comer. Págalo al productor en vez de 3, 4 y lo vas a hacer feliz. Y tú también. Dividir las ganancias entre todos. Esto ha sido todo, mis queridos y amados champions. Nos vamos con el mejor caficultor. La mejor finca de café que se note que es en Ecuador. Gracias por recibirnos, mi querido Pepe. Espero que nosotros podamos compartir tu café. Que la gente del Ecuador conozca acerca de tu historia. Acerca de lo que estás haciendo. Me voy feliz, agradecido. Espero que les haya gustado este video. Que compartan, sigan esta página. Me voy a Quito diciendo que sin nada más que decir. Recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar al mundo. Estas son las personas que vale la pena ser famosas. En la caja, me encanta el concepto, Rhyme. Producto nacional, fruto del esfuerzo, como debe ser. No había probado un café así. Felicidades a Pepe por este producto. No haber meal, no hay sabor. No hay ocupación. No hay ocupación, en la caja, me encanta el café. La Yeah. Gracias por ver el video.